¿Va a bailar? Sí, va a bailar la boca Ahí está con su pelota, mira ¿Ves? ¿Quiere jugar con su pelota? Mira ¿Ves? ¿Quiere jugar con su pelota? ¿Quiere jugar con su pelota? ¡Oh! ¡Wow! Eso es bien ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡Va! ¡Va! ¿Viste? Mira, está aumentada ¡Gracias!